En mi junto a Chico Camus Vamos todos a bailar Y todo el mundo saltando Todo el mundo arriba Termina la rutina Hoy ha llegado el día Sol y calor en la playa Vamos arriba Sin querer estás bailando Mi ritmo tú estás gozando Somos dos pues mira Te enseñamos a bailarlo Quebradita la cintura Mueve así con sabrosura Ay te miro mami Me llevarás a la locura Que se le den llen las palmas Hoy la fiesta ya no para Esto sigue, sigue prendido Hasta que no se sienta Mueve tal vez cuando te bañas Muévete, muévete Que las olas te acompañan Sostrae y hay calor La combinación contigo Hace todo mucho mejor Ven conmigo bailando Pegadito mami Yo tu cuerpo rozando Tú me dices que la noche Se hace cajina ¡Gracias! ¡Gracias!